Nosotros estamos haciendo trabajo de forma permanente, también utilizamos para un fin específico obviamente la Policía Sanitaria, pero también coayudando siempre con la Policía Municipal de Tránsito en este caso, que es lo que tiene mayor cantidad de gente también para que pueda cooperar en ese sentido. La Policía Sanitaria en sí, ¿cuál es el objetivo de esa parte de la Policía Municipal de Tránsito? Bueno, el fin realmente por lo cual fue creado fue justamente en la época donde se inició la pandemia también porque entendíamos que era una necesidad permanente, obviamente nosotros cooperamos con la Policía Nacional que es el ente directamente que debe controlar también esta cuestión del decreto presidencial y dentro del decreto presidencial el protocolo sanitario, entonces en ese sentido estamos trabajando permanentemente no solamente con la Policía Sanitaria, así como le dije, sino también coayudando a la Policía Nacional y también en ese sentido ayer justamente porque era una necesidad extrema, yo venía monitoreando permanentemente, estamos trabajando en la zona de la costanera, se sabe lo que genera encarnación un domingo, hermoso día, calorcito, entonces entendemos también la situación de cada familia, de las personas, de los chicos obviamente todos sentimos lo mismo, esa necesidad de salir, de que algunos ya están vacunados pero debemos de, no podemos relajarnos, obviamente por una cuestión de salud, detrás de esto está la salud y la vida de cada uno de nosotros, entonces, desde el punto de vista institucional, obviamente nosotros debemos estar he visto ayer un comentario, por ejemplo, no molestan, dice la gente, a lo mejor molestamos pero debemos de molestar ahora y no después, porque la idea siempre es de evitar entonces en base al decreto presidencial estamos trabajando permanentemente en la zona vemos la cantidad de gente en ese sector, yo amo encarnación, por ejemplo hay en todas partes de la costanera prácticamente, pero yo amo encarnación que genera hoy día por los juegos infantiles que se encuentran ahí, entonces evidentemente hay muchos chicos entonces estamos haciendo un trabajo amplio en ese lugar, no solamente la parte sanitaria también coordinando un poco sobre las calzadas, los peatonales y así sucesivamente para ir orientando y por sobre todo por una seguridad para todos Con respecto al accionar de la policía sanitaria, cuando se observa en lo práctico cuando se observa una aglomeración, ¿cuál es el procedimiento que hace la policía sanitaria? Bueno, evidentemente es para ayudar, para ayudar siempre enfocando a lo que establece la reglamentación vigente, en este caso el decreto presidencial y a flor de labio lo primero en su presentación lo que debe recomendar es de que estamos todavía en pandemia, de que hay un decreto que establece el respeto y dentro de eso lo que comúnmente todo el mundo manifiesta, la gente de salud, la policía nacional y por ende también la policía sanitaria, el distanciamiento obviamente se nota que se relaja mucho la gente, lamentablemente en ese sentido el no uso de tapabocas, por ejemplo, ayer estábamos trabajando en eso en coordinación con la gente de la séptima región sanitaria es más, estábamos regalando a través de la gente de la séptima región tapabocas, ¿verdad? Imagínense, los chicos ahí y los padres alrededor, sin nadie, prácticamente sin uso del tapabocas, ¿verdad? Entonces, la no aglomeración, el uso del tapabocas y evidentemente ese distanciamiento necesario muchas veces a no encimarse todos, ¿verdad? Y por ende también algunas otras recomendaciones ya en la parte vial o nuestro generalmente porque nuestro campo de acción es amplio, entonces en ese sentido estamos haciendo un trabajo específico y específicamente en la zona de la costanera y también yo amo a la carne así. En caso de que no se obedezcan estas recomendaciones, ¿no? Una vez avisado la policía, la policía sanitaria siga habiendo este tipo de aglomeraciones ¿pueden realizar algún tipo de multa o cómo trabajan en ese sentido? Bueno, es difícil estar en todos lados, por eso en todo momento y así aprovechando la presencia de los medios, de ustedes también, estamos ahora, pedimos encarecidamente tratamos de llegarle a la conciencia y la responsabilidad de todos.